bueno aquí están los chivitos miren estos animalitos pues venimos a cargarlos hasta aquí al lado de parcelamiento los ángeles estos en sí pues se los ofrecieron a un amigo y nos mandó a cargarlos porque nos vamos a llevar para rayugar junto con los nueve que anunciamos hace dos días también van juntos vamos a llevar estos 10 y los 10 en sí pues serían 19 vamos a llevar un caballo y una yegua ahí va a ir topado el camioncito lleva coco lleva sandías papayas melón y dos patojas así es este ahí está el vermejito el primero que sale en el vídeo brincando aquí está el otro bermejo serían ya dos verdad y me dejan los patos porque vean qué el don ahí está el negro el más grandecito ahí viene son tres prietos este es un bermejo pero más fuerte que ya los metemos por colorado son los tres colorados que decía vamos chulo vamos chulo ese como que fuera futbolista tira patadas y ahí está este es el colorado uno de los colorados que es el brahman este pechosal bueno pues cabrón ese estaba de tirar patadas ahí está o le duele saber qué ahí estarían los tres negros los dos rojos y ya como tres patadas me silbaron de esos el osco ahí está este es el más grandecito verdad y este vermejo que es de los más grandecitos también ahí van como los ven para todos pues todos están muy bonitos y lo bonito de que no son ariscos son mantos ajá son ariscos ah bien pues da miedo miren natalia dice yo voy a salir huyendo a mí me quedo miedo desde aquel día ah con todos todos como 1200 libras le quiere ir a abrazar la freta y si ajá y dios cambia la yuri dice que le dio pero cuando miro que están así tranquilos que lo mismo le iba a pasar en salvador ajá y la yuri dice que ya le quedo de una vez ya sin ganas de subirse al frijol ajá es que es atrevido eh mansa burros ajá de ahí el don le dice es que este solo lo usamos para montar las yeguas y ahí que es mansito pero de nación de ahí subilo no lo subimos no lo subimos vamos a tomar una foto de estos cabrones así para el recuerdo ahí están los chivitos no les enseña el palo ahí está ahí salen todos todos los chivos bueno entonces ahí están todos los animalitos así se ven miren ahí está este sardito muy bonito ahí están las otras negritos de los hoscos bueno ya estamos ahí ahorita ya tenemos los chivitos ya sabemos que están los 10 chivos que nos dijeron entonces vamos a rearlos para que ya tranquile la Natalia y yo estoy aquí ya vamos a rearlos vamos chulo ajá cabal vamos chulo vamos chulo piense piense vamos chulo aquí si hay cargadero miren ustedes cambio en otro lado no hay vamos pues ahí va la rosa ya van casillando el primero ya vieron necesita todavía de un hombre ahí vamos pues vamos chulo ya entró el primero ya van todos ahí va vamos vamos pepe 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 adelante 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 vamos chulo vamos chulo ahí póngale la tranca aquí atrás donde le dice el muchacho ahí ahí está se ve ajá aquí algo en la espaldita porque muchos usan la anca cambio no se lo pegue mucho solo al llegue solo al llegue solo al llegue ajá porque ya ahí al dueño le pone su fierro estos dos están chulos mire Rosy esos dos nos hicieron entrar ajá bueno jóvenes ahí está el bermejo y está el sardo pecho sardo ese va a ser bonito para todo ahí lo vamos a ver ya cuando este gordo y grande de unas 1200 libras lo voy a ir a traerlo a usted nuevamente ah de repente vamos a ir a rachujá se quiere ir a rachujá usted a la calle ahí está la laguna lachujá lachujá ahí va ahí fue la natalia de lunes miel no ni conoce ni yo el de cristian para que fuera no yo si solo me han me han dicho dijo que es bonito no lo conoce como dijo el del tic tac solo hay charral ya está volviendo famosa que hace poquito salió un costalito ahí y dice esos son los que le gusta a Natalia el costal no les dije el cartón el cartón el costal no es mucho raza la espalda vamos chulo vamos vamos el primero que suba ahí se van todos ahí está trancas Nati bueno aquí ya están arriba los cimforosos ahí está miren como se ven ya en el camión se ven chulos ajá este entonces ahí están los diez animalitos en sí pues andamos eh calando ahí unos unos animalitos ¿dónde? en la derecha dice que se quiere tatuar el fierro ¿dónde? en la nalga dice en la nalga derecha quiere tatuarse tu fierro dice y la rosa ya lo tiene dice tal vez miren la miren la traida el traido dijo que el traido va a ver el coamo tortilla la rosa entonces aquí están unos bramitas que que estos pues se quedaron porque como estos ya son más puros ¿verdad? entonces ya tienen otro valor y ahí pueden ver ahí si a ustedes les gusta alguno para toro pues ahí están ¿verdad? son que como cinco son ¿va? cinco braman cinco braman ahí están miren ahí están los cinco chivitos braman eh estos pues van a aquel el que está allá el bermejo el más palidón ese está bien cuadradito ¿verdad? igual todos están canillones estos están como de seis meses siete meses ¿verdad? ajá están recién desmadrados y son de una buena finca ¿verdad? así es que aquellos que quieran un sutorito braman pues ahí están pueden agarrar desde pequeño y el único lunar es el blanquito ese ¿ve? el rey entre los cuatro entre los cuatro rojos dijo uno alguien que quiera engordar va a patojas esos se engordarían un poco más luego porque son pura carne así es crianza ¿verdad? entonces ahí aquel colorado está bonito ¿no quiere montar alguno de esos? bien eso le iba a preguntar si no tenía algún toro para montar ahí me meten casi los de van a patojas son mariscos son mariscos son mariscos son mariscos son mariscos salvajes ajá puro braman oiga si le gustan a ella dice salvajes pero no se sabe si de muchachos o qué no yo estoy diciendo los animales ah los animalitos ah bueno ahí están ya saben ustedes que Natalia es masacre ahí están los cinco animalitos a la venta ahí a los que quieran pues nos pueden decir ahí está en descripción está el número de Natalia el de Rosy el de Yuri y el mío por si quieren mandar algún mensaje o algo va preguntando así que siempre bendiciones donde quiera que estén y gracias por ver los videos ahí pues ya vamos con estos animales que el don nos mandó a traer y quedaron estos cinco verdad que están a la venta así es y la otra es que ya los nueve chivos que habíamos anunciado ya se vendieron para que ya no tengan enterados los que están disponibles son estos son estos estos cinco ya al rato pues hablan con ellas y ellas les dirán cuánto valdrá cada animalito verdad porque así depende de la clase así es el precio verdad así es bueno nos seguimos viendo en otro video patojas adiós ahí está la natalia dice que ahora ya usa lentes porque ya no mira ahí está la rosy ya solo toca dice es lo bueno ay dios bueno pues bendiciones adiós